la pregunta que cabe aquí es qué posibilidades hay ahora mismo de que la federación intervenga invada kiev asalte kiev en los próximos meses o en las próximas semanas qué posibilidades hay traigo esta colación porque acaba de hablar hace unas horas nada más y nada menos que alexei gromov gromov él es el jefe del departamento operativo del estado mayor de las fuerzas armadas de ucrania allá están las imágenes gromov ha denunciado que se prepara un asalto conjunto entre bielorrusia rusia contra kiev que hay muchas evidencias y signos de que esto se va a llevar a cabo entre enero y febrero ahora si tú te pones a acotejar si te pones a validar las palabras de gromov te darás cuenta que hay algo hay algo en el ambiente y ese algo pasa primero por aviones de vigilancia aviones espías de la federación en la región allí en cerca de la frontera en bielorrusia este avión de vigilancia el agua a 50 no se movía desde febrero recolectando información telecomunicaciones todo lo que tiene que hacer este este tipo de intervención electrónica segundo una gran concentración de tropas de ambos bandos que se viene desde hace semanas se viene agrandando tercero ejercicios conjuntos que ya llevan algo de tiempo en esa frontera norte cuarto movilización traslado de equipamiento militar importante y sobre todas las cosas lo que más tienen pánico aquí es en estos momentos es que han visto a las tropas de bielorrusia con distintivo color rojo para distinguirse es el mismo que utiliza la federación en pleno clima de invierno ahora la federación ha dicho en el anteriormente que ellos no tienen pretensiones de kiev pero todo puede cambiar sobre todo porque estamos viendo como el país de las hamburguesas los británicos y la otan están están llevando la guerra a un punto de no retorno y lo acaba de decir pescoff que la palabra clave es confrontación es decir que entra en una fase de confrontación con la otan y si eso es así ya eso que se dijo anteriormente queda fuera de la realidad que era desactualizado con lo cual aquí se estaríamos hablando según la información que tiene la gente de kiev para enero febrero para enero febrero y estos preparativos que ustedes están viendo de el mismo gromo reconoce que sus fuerzas están diezmadas aguantando y sangrando que están agotadas mandando una señal clara de que ellos ya no van a aguantar mucho tiempo ahora será capaz estas fuerzas agotadas y cansadas como dice gramos de hacerle frente a de repeler pues un ataque en kiev será capaz porque ya tienen pérdidas masivas ya tienen bastantes problemas logísticos ya le están huyendo muchas personas ya ni los mercenarios se quieren integrar ya las reservas están casi que en extinción las municiones ya no tienen le queda muy poco al ejército de al ejército al ejército afu y yo creo que pudiera darse ese golpe de gracia ese golpe de gracia que está alertando gramos y que por las señales que acabamos de de exponer se ve claro que la federación prepara algo gordo para los próximos semanas veamos el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias hasta la próxima